y bueno chicos aquí algo diferente algo especial un vídeo totalmente diferente o bueno es prácticamente lo mismo de siempre pero con algo añadido y es que tenemos con nosotros espere tenemos una invitada especial que obviamente los que me siguen de tiempo sabrán de quién estoy hablando o al menos se lo podrán imaginar y si estoy hablando de ale mi novia es y tengo novia tengo novia aunque no lo crean y no contraté a nadie para para que crean que es mi novia pero vale es donde estás ale ale y bueno ahí está vamos a jugar un juego elegido por los dos nos buscamos algo que fuera ahí para los dos que nos pueda llamar la atención y vamos a jugar juntos porque ustedes también me pidieron bastante los comentarios yo siempre los leo y llevaban tiempo pidiéndome que jugara algo con ale así que he decidido jugar este juego que se llama ninja tycoon versión 3.7 que es un tycoon ale y le gustan mucho los tycoons ale cierto sale se vicio mucho en los tycoons si los tycoons son bonitos y los tycoons son buenos así que este es de naruto si basado en naruto así que lo busqué con temática y toda chévere para ustedes y para que lo conozcamos así que vamos a ver recuerden seguirme en mis redes todas están abajito en la descripción bueno ya entrado al juego aquí está pueden ver a ale que es a l3 cita al chita así lo pronunciamos al 3 cita y bueno vamos a ver nunca lo hemos jugado pero supongo que seguirá la regla de todos los tycoons no te preocupes si no sabes lo que es un tycoon yo te lo voy a explicar ahora normalmente un tycoon es estos juegos donde mira tú empiezas aquí ves que dice cash tienes cero de dinero y tienes que hacer dinero genera dinero a costa de dinero 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 a costa de construcción que vamos a fabricar lo que pasó aquí a mirar le presiona a la persona muévete y presiona y hacemos un dato de chido y corremos como naruto como narutos en el área 51 perfecto ahora entonces nuestro objetivo es tratar de hacer dinero y el río no sé qué será pues supongo otra especie de dinero buscando un lugar de ale mira mira que podemos elegir a ver a le seré tu seré tu vecino tú elige uno y yo elijo cualquiera de los que estén a tu lado dale yo le tengo miedo a la persona que está ya porque mira tremenda mansión que tiene ahí o bueno tremendo cubo y todo el otro lado porque mira mira si te fijas acá tenemos miren chicos también acá tenemos en el 1 combate que lo selecciono creo que la prueba para el bebé y alegre entidad de que no 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 venga aquí vengabung a alien tomar o unos dientesùng a toque ok ok si nos podemos golpear y este otro claro trabajo que ha regalado tomarte en esta tierra ah no basta en pantalla Bueno, nos matamos mutuamente Ya descubrimos cómo funciona el juego Ok, si tiene combate Piru, vamos a construir Vamos a construir A ver, Ale, ¿cuál dijiste que vas a tomar? El verdito de aquí, el verdito Bueno, Ale, Ale, decídete Son todos iguales, mira Este, este, este Yo me tomo este que está en una esquina y ya Ok, chicos, para empezar en estos juegos Mira, dice Touch to Clean, o sea, tienes que tocar esto Y es tuyo, ¿ves? Dice Cheopower Sycoon, y ahí como En realidad no lo tienes ni que tocar, querido Solo tienes que pasar por la puerta Bueno, solo entro por la puerta, pues lo mismo Mira, aquí dice Begin Working Entonces le damos aquí y se empieza a ver Un montón de artefactos, bueno, un montón no Pero, y ese costaba Nada, ese era gratis, pero ahí poco a poco Tenemos que Oye, pero es que no veo que haga nada Ah, tenemos que tocar aquí Eh, aquí No, aquí es para, para colectar dinero Al botón, al botón, al botón Ah, tiene un botón, a ver, ven Mira, mira, gordo, acá ¿Qué botón? ¿Qué botón? Espera, me perdí Aquí, aquí Sálvame Acá Tiene un botón Ah, 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 chicos Ahí tiene un botoncito, le damos click Y mira, va a salir otra cosa Gracias, Alar ¿Qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti? Mira, y mira, mira mi dinero Mi cash A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Mi cash sigue siendo cero Ah, cierto Acá, mira Mira, dice 10 de dinero Entonces me paro aquí Lo tomo Y mira, me dice que tengo 11 de dinero ¿Sí ven? Y mira, Ale, por ejemplo, tiene 202 Y ven que estas cosas tienen un precio Mira, esto dice 70 Y asesivamente vamos comprando cosas Mira, mientras más rápido presionamos Más, más dinero hacemos Ale, ya tiene 244 ¿Cómo así? No sé, yo tengo 11 Pero yo tengo 11 ¿Qué pasó? ¿Qué trampa? Ale, usa hacks Ale, usa hacks Ok, aquí vamos a recolectar dinero Tengo 73 Miren, Ale, ¿cómo hiciste tanto? Bueno, voy a comprar esto que dice Shuriken Doper Ahí está Ahí tengo una Shuriken Doper Pero creo que también le tengo que dar Te voy a ganar Te voy a ganar Ale, Ale, vas a ver No sé qué pasó en la Shuriken Doper Porque no le vi botoncito ¿Aló? ¿Botoncito de la bendita cosa esta? Ok, no tiene botoncito Te voy a ganar No, no, Ale Claro, si me hiciste trampa Por alguna razón Pero te quedaste en 214 ¿No has recolectado? Ya compré 12 lugares ¿Qué? ¿Pero cómo rayos? Si yo se... ¿Qué te pasa, amigo? Para uno Bueno, mientras sale trata de ganarme Yo voy a explicarles a ustedes Cómo funciona esto A ver, debe haber uno Que me haga fabricación automática Que no tenga que presionar el botoncito Pero no lo encuentro A ver, a ver Por ninja Comprar ninja Comprar ninja Ok, puedo ser un ninja Comprar color Materializador Ok, creo que todavía Mientras voy haciendo mejoras Me aparecen otras Así que creo que todavía no puedo Así que necesito 150 Ale Te voy a sabotear tu casa Que eres millonaria Ok, ahí tengo 359 Me abrigo esto ¿Qué clan soy? Soy el clan Kasekage Y Ale es de Uzumaki ¿Qué es que Ale es el de los protas? Ale, Ale ¿Acaso eres familiar de Naruto? ¿Sabe? Tengo orejitas de gatito también Me sorriso ¿Serio? Mira mis personajes Que, o sea No, es que es mi gorrito O mi gorrito es así ¿Oye, sí? Oye, Ale Ale, Ale Ven, ven, que la voy a sabotear Ven que te caes No, que no Eso lo dejo para después Cuando me hagan bien fuerte Porque en estos juegos Sucede otra cosa Ay, no Que pulsa Ay, padre mío Si Ale ya tiene Puertas Ale ya tiene puertas Espera Puedo comprar paredes aquí Pero, nah Yo voy a hacer la producción Primero Voy a seguir comprando esto Y luego voy a comprar Esto Oh, mira Esto hace que los objetos Cuesten más Mira, estos son automáticos Estos son automáticos Pero a este Le tengo que dar click A este le tengo que dar click Pero los otros megritos Si son automáticos Pero le tenemos que ganar a Ale, chicos Le vamos a ganar a Ale Le vamos a ganar a Ale Aunque ella inició con trampa Sí, con trampa Qué cosa con trampa Y ya sé por qué es Es que como eres del clan de Naruto Oye, yo fui tan linda No, yo fui tan linda Que fui donde ti Y te enseñé cómo pulsar el botoncito Que ni sabías qué hacer ya Así que tienes que agradecerme un poquito Si no, si irías perdido No, es que como es del clan de Naruto Pues simplemente No, no Hace trampa y saca power-ups de la nada A mí toma dinero Wow, 3200 de dinero Vas a ver cómo te gano Vas a ver cómo te gano Vamos a ganarle, chicos Vamos a ganarle, Ale Bueno, ella se aprovecha De que yo estoy aquí Explicándoles a ustedes Y yo Y me voy feliz Haciendo ISO Y me trata de ganar Pero no va a poder ¿Qué es esto? Ok, esto es para que cueste más Ok, el otro vale 2400 Eso hace que el valor sea más alto Vamos a ver cómo está, Ale ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¿Vieron ISO? La voy a sabotear Van a ver Van a ver que la voy a sabotear No sea buce ¿Qué es esto? Voy ninja Aquí tengo un ninja Hola, Kankuro Kankuro, pero caray No haces nada ¿Para qué te compré? Ok, ¿saben qué? Voy a comprar Y me falta una Me falta una Para escalar Más dinero Dinero Al botoncito Terce ¡Ah! Me compré Esto sin querer No sé cuánto me costó Pero ya tengo paredes, chicos Ya tengo paredes Para que Ale no esté mirando Lo que estoy haciendo aquí Y no pueda hacerme trampa Mira, ya me compré todo, chicos Ya me compré Todas las mejoras Que puedo tener En esta zona Y luego hacemos lo demás Pero así Ale No me puede No me puede Ven Ella ni siquiera tiene paredes O sea, nosotros vamos más adelantados Nosotros vamos a otro nivel Somos increíbles ¿Quieres ver todos los ninjas que ya tengo queridos? ¿Para qué quieres? Yo voy a comprar esto Que no sé qué es ¿Qué madre es esto? ¿Cómo que? ¿Para qué quieres ninja? Si es que aquí yo ya tengo a Naruto ¿Y esto? ¿Para qué tú ya? Si a Boruto también lo tengo acá Ale, Ale no le sabes Ale no le sabes Ale no le sabes Porque tienes a Boruto No sé qué madres es esto ¿Y a Naruto? Tengo a Naruto Ah, tienes a Naruto No seas tramposa Padre hijo Mira, mira Me voy a comprar todos los ninjas Solo para hacerte cachita Solo para decir que yo puedo Mira Tengo a Gara Tengo a Temari ¿Qué es que este le dije a Gara? Envidio, Sio ¿El Gara es el otro? ¿Y este? ¿Por qué es que este niño? Ok, me estoy confundiendo chicos No sé qué rayos es este ¿Y si es de Boruto? Perdónen, no me ha visto Boruto Ella que está Kankuro Ok Lo compramos aquí Y vamos a dejar a Ale Mira, mira Actualizamos las paredes Mira, Ale Yo tengo paredes Y tú estás en la era de la piedra ¿Qué hiciste? Ah, con esa Pues mira, mira Compro esto Que Creí que era Sería otra cosa No importa Y mira, mira lo que hago después Toma Mira Queridos, no veo nada Desde acá No tengo ni ventana Vamos a sabotearla Chicos, vamos a sabotearla Ok Aquí voy Aquí voy Me puedo meter a su casa Le caemos Le caemos Le caemos Bien, bien, bien Descarado este Mira Igual ¿Qué? Mira como ya tiene todo eso Espérate No No, no, no ¿Cómo rayos me morí? Ay, por malo ¿Viste? Esto se pasa por malo ¿Cómo rayos me he muerto? Ok Espera un segundo Si vieron Eso es abuso a la mujer No, ningún abuso A ver chicos Arriba podía poner más Oye, ustedes ¿Qué haces aquí? Ah, pues compré una oficina Espera Está mi oficina Ahí está Tengo Pero ni siquiera puedo entrar ¿Cómo esto puede ser una oficina? Madre mía Ale, ale Mira esto Mira ¿Tú le llamas esto una oficina? Mira, mira A esto le llamas una oficina Compré esto Diciendo que era una oficina ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de eso? No es una oficina, ¿verdad? Ay, tengo esa cara Sí, tengo cara Tengo cara Sufre, llora Ese es el desconocido Sí, cayó Le puse la puerta justo cuando iba a salir Y la maté Está bien, está bien Así estamos Ya está bien ¿Quieres guerra? Guerra abajo Ahí está Me la debías No, no, no Te voy a caer ¿A shuriken? Pero yo no tengo shuriken ¿Dónde raro sacaste shuriken? En la parte izquierda Tienes un signo de Tiendit De cartito de compras Ah, cierto Aquí tengo un carrito de compras Dale aquí Madres, me llevo esto Exacto ¿Qué pasa aquí? Ah, mira Pudo aprender jutsus De fuego De viento De electricidad Tierra Agua Taijutsu Que son ataques a mili O sea, de puños Armas Otros jutsus Genjutsu y dojutsu Yo quiero un Lo que sé yo Que yo quiero Ah, pero esto Todo vale carísimo Va a haber algo que puedo usar Para matar a alguien Acá hay shurikens Mira, esto cuesta 300 Cosué, acá Espera, yo vine sin dinero Solo tengo 320 Soy un pobretón Ok, no sé cómo salir de aquí Ok, back to mark ¡Wow! Sí, Ale tiene hasta un escudo A ver, quiero saber Nomás por saber qué pasa Probablemente me mata Pero quiero saber Sí Me mata O sea La curiosidad mató al gato Tenía que saber qué pasaba Si tocaba Esa burbuja gigante Pero los hacks de Ale Han hecho que Pues obviamente Tenga más cosas Ah, mira Puedo comprar un clan Sombreros Estatuas que me curan Puedo comprar dummies Pero no sé si algo de esto me sirve Porque hasta ahora Todo lo que he comprado No me sirve de nada Mira, o sea Yo creí que comprar un ninja Me serviría de algo Pero solo están ahí parados Y ya como que Hola, soy un ninja ¿Qué tal? Mi nombre engordo Voy, voy, voy Pues estoy yendo No, pero no puedo entrar a tu lugar Tu lugar me mata Ay, ¿cómo lo...? No sé Pero tu lugar me mata Así que no voy a caer en eso Ya lo probé hace un momento Vale, voy a dar un puño a tu escudo Toma Ok, ¿viste? Lo toqué Lo toqué, ¿ah? Y estoy vivo ¡Ah, mira! Ale, ale Ya sé cómo quitar la barrera Mira Mira, la pongo La quito La pongo La quito ¿Cómo es? Hay un botón en el centro de tu lugar Una esferita Le das click y así lo puedes poner Ya la vi Ok, voy clan sign Esto debe ser ¡Ahí está! Mi logo Mi logo Mi logo Mi logo Ahí está Bien chido Mira, tengo mi baterita Y todavía tengo mi ciudad prácticamente hecha Ok, voy a comprar un clan ¡Uh! Especialidad Especialidad Dice Realmente algunos miembros van a tener El magnet que caen caído Pero déjenme usarlo, por favor Armas Armas del clan Ok ¡Oh! Miren esto ¡Miren esto! Valió Ale Valió Ale Porque por qué yo Contigo que estaba buscando Ok El outfit Ahí está ¿Me lo puedo equipar? ¡Oh! ¡Oh, baby! Ya me veo cheto Voy a derrotar a Ale Así o sí A ver, sal, querido ¡Ah! Me estás amenazando Te reto Te reto, querido Me has retado Pues ve ¡Toma! ¡Uh! ¿Qué creíste, ah? ¿Qué creíste? Mira, te tengo Te tengo ventaja corriendo ¡Toma! Y mi skill es trampa Mi skill es trampa Easy peasy Easy peasy Te voy a ganar Porque mi skill es tramposo, ah Mira, mira que mi skill se hace de lejos Y te voy a ganar a lo cobarde ¡Sí! ¡Oh! Fallé No, 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 no Espera Me voy a dejar tocar Porque quiero saber si me saca disparado ¡Oh, sí! Me saca disparado Ok, Ale Ale, de tus últimas palabras Es más, mira Toma Toma Ok, te voy a dejar vivir, ah Mira Recuerda lo que te dejé vivir ¡Cobarde! ¡Ale! ¡Se mató! Espérate, ¿qué? ¡Se estuvo vivo un rato dentro! ¡Me asustó! ¡Le juro que me asusté! ¡Cobarde! ¡Cobarde! Querías que peleara contigo hasta el final De hecho ¿Te quieres enfrentar de nuevo? Miren esto, chicos Miren lo que acabo de sacar No creo que ella se quiera enfrentar conmigo Pero vamos a ver Vamos a ver, ahora sí Aquí estoy ¡Ven aquí! Mira, mira que soy poderoso, mami ¿Ah? ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes? Ven pues, papu A ver, ¿qué hiciste? ¡Ah! Si esa cosa es igual al anime Me voy a dejar hacer hilo Porque si es igual al anime Me mata de un hit A ver Ok, si es igual al anime No, no es igual No es igual, pero Mira ¡No me hagas hacer nada! Oh sí, sí me hiciste algo Pero al parecer es de muy cerca Ok Este, este Mi clan está poderosísimo Ok, miren lo que hay chuales Miren lo que hay chuales Se ha tirado un clon bailar Ahí, ahí Bien ¡Bien proazo! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah, baby! A ver, compro mi tercera habilidad Ya está ¡El popper red sand, chicos! Ok, este sí no es de rango Así que Vamos a ver qué pasa Mira, mira Última habilidad ¡Toma! ¡Oh! ¡Bajo un buen de vida! Mira, mira, mira ¿Y por qué mi cosa no hace nada? ¡Toma! ¡Uh! ¿Qué hiciste, Ale? A ver, a ver, te voy a... ¿Y por qué mi cosa no hace nada? ¡No, no, eso no! ¡Eso no! Espera, ¿cómo conseguiste ponerte la máscara? Yo no me puedo poner esas cosas ¡Ah! ¡Me muero! Hay que pasar por encima ¡Oh! ¡Ahora sí me puse la máscara! ¡Abrila! Ya mira Ya abrí la puerta Y quité la... Quité todo No sabía que la puerta... Tenía que abrirla también No me acordé ¿Ves? Ya está todo Entra ¡No, no, no, no! ¡Ahora! ¡Quedaste encerrada en mi casa! Espera, Ale ¿Qué vas a hacer? No lo hagas, por favor No lo hagas, por favor ¡No, no, no, no! ¡Me electrocutó! ¡Auxilio! ¡Me quedé atorado aquí! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Creo que... Creo que encerré a la persona equivocada en mi casa Mejor vete, Ale Te abro la puerta y te vas Ya, te abrí la puerta ¡No, no, no! ¡No! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Espera ¡Ya te abrí! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ya te puedes ir! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No! ¡Pali madres! Bueno, chicos Eso ha sido todo por este video Este juego tiene muchas habilidades ¡Oh, Ale! Ahí motivada bailando Y ahora tiene demasiadas habilidades ¡Ah! ¿Qué me haces, Ale? ¿Qué me haces? ¡Eh! Ale La paz La paz O la paz nunca fue una opción, ¿ah? Pero bueno, chicos El juego tiene muchísimas cosas Pero todo muy caro Todo para muchas horas de juego Y nosotros vinimos acá Como que a entretenerlo Un ratito Un ratito Y esto vale ¡Fallé! Ahora sabe que le quise pegar Ok, me voy de aquí Me largo Voy a huir todo el día Así ninguno de los dos nos hacemos daño ¡Ja! Aquí no me pegas Aquí no me pegas ¡Ya se sale! Bueno, chicos Like si te gusta el tipo de video Suscribanse al canal ¡Ale! ¡Deja de seguirme! ¡Sin nada que decir! ¡Hasta un próximo video! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Chau! ¡Aaah!